La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, Gloria Rojas, ha negado que la ciudad vaya a despedir a 40 vigilantes de seguridad que trabajan para la empresa sureste. Subraya que se trata de un bulo difundido por redes sociales y que ha salido para dar la cara a negar esta información y para tranquilizar a los ciudadanos. Yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, un mensaje de tranquilidad a los trabajadores porque esto no es cierto. Yo les cuento la situación. Como saben, el contrato de vigilancia ahora mismo que lo tiene la empresa sureste es un contrato que está prorrogado hasta el 31 de marzo. Gloria reconoce que ahora mismo se está analizando varias vías para seguir prorrogando el contrato con la empresa de vigilantes de seguridad durante unos meses más hasta que se adjudique el nuevo contrato de vigilancia, pero remarca que no se harán despidos. Cojamos la vía que cojamos, la opción que cojamos de prórroga o la vía que tomemos hasta que salga el contrato definitivo no se va a despedir absolutamente a nadie. No obstante, la consejera sí que afirma que hay un informe de un técnico que describe una disminución de puestos de trabajo, aunque insiste en que no es el pliego de condiciones para este contrato, sino un documento más. Creo de donde ha partido el rumor. Tengo a mis técnicos trabajando en los nuevos pliegos. ¿Cómo serían las contrataciones? Y se están barajando diferentes precios, diferentes cosas, diferentes cuestiones. Y uno de esos informes se barajaba un dinero y salía que con ese dinero habría que prescindir de una serie de personas. Pero es que ese no es el pliego. Esos son diferentes informes con los que se está trabajando y que no sabemos por qué se han filtrado.